¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Antonio Alfaro y bueno este videíto es exclusivo para Sector Comic MX. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Alfaro y sean bienvenidos. Hoy tengo una gran emoción y una sorpresa para todos ustedes. Me acaba de llegar un paquetito de XP-Pen, así que acompáñenme para saber cuál es la sorpresa, porque esto es una exclusiva a nivel nacional y me siento muy halagado por ser el primero en conocer el paquetito, así que vamos a verlo. Bien, pues ya estamos aquí. Llegó este paquetito súper liviano, práctico. Tengo el señor Cúter. Me va a poner muy nervioso porque loco no sé abrir cajas. Veo la etiqueta que tiene sus códigos, el kilo, dice que 1.56. No sé, la verdad es que estoy súper ansioso de poderlo abrir ya. Entonces espero abrirlo de la forma correcta. El día de hoy que estamos haciendo este vídeo, justo acaba de llegar este paquetito de los amigos de XP-Pen. Y me platican que es un nuevo producto que está por llegar al mercado. Esta será la primera vez que lo vamos a ver. Así que vamos a tratarlo con cuidado. Miren nada más. Qué chulada. Qué chulada. Estoy viendo que la caja está increíble. Increíble. Este colorcito me llama mucho la atención. ¿Será que ahora ya las están haciendo de a color? Y pues bueno, lo que tenemos es un Artis 12 Pen Display, segunda generación, Powerade X3. Y eso ya me suena a una locura. Trae 346.2 x 209 x 200 milímetros de tamaño. Trae su plumita Elite Stylus. Y pues lo abrimos. Bueno, ya de aquí ya me empieza a robar el corazón. Tenemos este colchoncito que seguramente es para que aseguremos la calidad del producto. Y miren nada más. Qué chulada. Vamos a dejar esta cosota bonita por aquí. Trae su plumita. Me llama mucho la atención. Los diseños de las plumas sobre todo son bien ligeras. Esto es una practicidad. Yo tengo una Mac viejita y le pude conectar cualquier XP-Pen, cualquier tableta y sin bronca. Con el tema de los cables, la verdad es que son un mega par. Ay, miren. Seguramente tenemos más sorpresitas aquí. Y pues bueno, voy a buscar si no viene aquí un billetito o algo. No. Estupendo. Pues, la primera gran sorpresa de la noche es que tenemos este colorcito como verde, ¿no? Yo creo que nos vamos primero por el tema de los accesorios. Siempre me gusta a mí comenzar a conocer las plumas. Sobre todo por el tema de la ligereza, ¿no? Que esto te pueda brindar este buen soporte, pero a la vez que no te canse la muñeca. Entonces, tiene un buen juego. La verdad es un buen soporte. Me imagino cuando le da la navajita a Thanos, a Gamora, ¿no? Dice, a ver, ponle aquí. No lo puedo hacer, por supuesto, pero este tiene un equilibrio perfecto. Los botones, izquierda, derecha. Algo que, bueno, andes a ver. Yo, de pronto, le decía a nuestros amigos de XP-Pen. Oye, no trae goma, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y resulta pues que sí, que el acceso directo lo conviertes a goma. Y acceso directo lo conviertes a pluma o a lápiz. Entonces, te quitas el hecho de darle la vuelta y borrarlo. Así que, esto es una maravilla. Vamos a volverlo a guardar para que no se ensucie. Y vamos a ponerlo de este lado. Los cablecitos, por supuesto, decía que es una garantía. Luego, cuando yo conecté por primera vez mi XP-Pen, me sorprendió muchísimo la conectividad. Recordar que hay un cable que alimenta el tema del sensor de lápiz y el otro lo que va al video de la computadora. Entonces, aquí tenemos estos cablecitos que justamente hacen esta función. Este HDMI tiene que ir al tema de video, por supuesto. Y dirigido a su computadora, ¿no? Perfecto. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Y aquí están las opciones. Aquí lo que estoy viendo es que está... Hacer este modelo de tableta. Espero que no se aburran porque estoy pensando... Esta va directamente a la computadora. Es decir, la energía seguramente va enchufada a la computadora. Así que no necesitas como un cable para conectarlo a la luz. Entonces, quiero pensar que es así en esta sorpresa. Vamos a dejar estos cablecitos. Vamos a ver el tema de esta cajita tan brillante, tan lufosa. Y claro, tenemos... Esto no puede fallar, ¿no? Tenemos lo que es el manual, ¿sí? Tenemos el trapito para que siempre esté a todo dar nuestra área de trabajo. La guía de instalación rápida. Esto es importante echarle un ojo, ¿eh? No descartar absolutamente nada. Por supuesto, el tema de las garantías y demás. Y pues, bueno, esto me encanta. Que siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar y asesorar en relación a las garantías y el buen funcionamiento de nuestra inversión. Porque al final es una inversión que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Nuestro guantecito increíble. Vamos a dejarlo por aquí. Un juego de puntillas. Que eso es increíble, ¿eh? Esas puntillas están diseñadas especialmente para nuestra plumita. Y pues, bueno, nuestro trapito, ¿no? Nuestro trapito como tal. Y el arito de la muerte con el cual sacamos las puntillas. Luego no le tengan tanto miedo, ¿no? O sea, tampoco sean tan bruscos en el hecho de tomar las puntillas. Y simplemente vas y lo cierras, ¿no? Esto también es fantástico que lo tomas. Y bueno, la volvemos a incluir, ¿no? Para que no tenga ninguna bronca y asentarla bien. Que haga un clic y listo. Esto es como lo más fácil que podríamos hacer, ¿no? Ahora sí, mire lo bueno. Vamos a ver qué trae de nuevo. En verdad estoy estaciado en el tema de la presentación. Estos amigos de XP-Pen siempre piensan en este tema del diseño. A mí ya me enamoró la presentación. Así que vamos a ver esta Artist 12 Pen Display. Segunda generación. Híjoles. ¿Qué se siente? ¿No? Siempre las cosas nuevas nos dan una sensación increíble, ¿no? Es como enamorarte de tu primera novia y recordar esos momentos gratos. Así que este color ya es de color. Ya es verdecita. Me encanta que tengan aquí las bases, ¿no? Entonces, pues bueno. Esta tableta se siente bien. Seguramente. El tema de la rapidez. En cuestión de los puntos de presión y demás. Y ven súper bien caladita. ¡Ay! No juegues. Está súper bonita. No veas que es una pantalla. Claro, no es una tableta como tal. Trae una pantallita. A ver. ¿Creen que le pueda quitar esto? Trae una película protectora. Ah. Menos mal. Trae una película protectora. Y, pues bien. Esta es la XP-Pen 12. Con este display increíble. Esta es una segunda generación. Ah. Aquí viene la... Aquí viene la peliculita. Claro. Corazón. Yo decía. Bueno. ¿Por qué pones una calcomanía? Que le va a dar la tora a la pantalla, ¿no? Claro. Es la protección. Aquí me dice que hay un 3 en 1. Se conecta a un cable USB tipo C. Vemos las demás entraditas. Que nos vamos a ir conociendo. Seguramente aquí... Aquí hay otro accesorio. Vamos a ir conociendo poco a poco. El peso es ideal. Me encanta. Pero tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar aquí. Vamos a verla funcionando. ¿Qué les parece? Ahorita nos vemos. Les voy a decir cómo conectarlo. Es muy importante para no arriesgar el equipo. Por supuesto. Está súper claro. Vamos a conectar este puerto HDMI. A lo que va a ser mi entrada de video. Por lo que voy a enchufarlo. Aquí a mi... A mi adaptador. De video. Listo. Y... Tenemos... Estos cablecitos que... Que salen... Tienen 3... 3 patitas, ¿no? El rojo. Creo que me voy a indicar para qué es. El que va directo a la tableta. Y por supuesto. Este cablecito que va súper directo. A lo que es otro puerto. Para la cuestión de... De la... Es... De la tabletita. De lo que va a ser la pluma. Y aquí tenemos este cable. Y lo vamos a conectar. También a la compu. Aquí... Le puse un parquecito con este... Cinta de canela para que no se me mueva. Y ahí están... Suficiente para conectarlo a la compu. El puerto HDMI a video. Y el puerto para la... La plumita para el sensor. Y esta... La vamos a meter... Justamente... De este lado. Que tiene aquí su... Su puerto, ¿no? Ahí está. Fenomenal. Pero con esta... Tu tableta es nuevecita. Y necesita cargarse. Nos lo indica... El... Que está parpadeando. ¿Ven? Esto me va a indicar... Que necesita cargarse. Una vez que esté cargada... Seguramente lo vamos a ver ya... Sin parpadear. En un color... Seguramente azul. Y... Lo que tenemos que hacer es... Para eso este... Este rojito. ¿Recuerdan? De las tres patitas. Entonces... La computadora... Lo que va a hacer es... Mantenerla. Pero necesitamos darle power. Así que vamos a... A ir por el... El calcito que tengo en el cuello. Que es prácticamente la extensión. Vamos a colocar... El rojo. Normalmente siempre el rojo... Te va marcando el color de la energía, ¿no? De hecho aquí viene el iconito. Aquí está el iconito del... Del rayito que va a la energía. Entonces tenemos la seguridad... Que esto puede ir... A la luz sin ninguna broca. Lo extendemos. Y lo que vamos a hacer es... Lo voy a conectar a la luciérnaga. Para que... Podamos ver la lección. Y si efectivamente... Vamos a checar... El tema del foquito. Que está... Que se está cargando. Y vamos a... A prenderla. Ya tenemos esta... Precisidad andando. Realmente me ha impactado muchísimo el diseño. Vean... El tema de... Del peso... Realmente... No es súper ligera. Me encantó mucho el display. Y pues bueno... Esto es para... Para poder trabajar. Desde tenerlo... Aquí recargado, ¿no? Siempre como artista... Luego buscamos... Tener esa... Esa comodidad. Y puedes... Dibujar sin ninguna... Sin ninguna bronca, ¿no? Está súper rápida. La verdad es que se siente... Bastante bien. Hay que calibrarla. Más tarde... Seguramente más adelante... En algunos videos... Podríamos ver esa parte. Pero lo que me importaba... Era hacer este unboxing... De esta sorpresa... Que está... Súper increíble. XP-Pen. La verdad es que... De nueva cuenta... Impresionas mucho... A este... Artista... Que ha visto pasar... Un chorro de tabletas. Que ha visto... El desempeño de lo que tiene XP-Pen. La verdad es que... Está... Súper bonita. Está increíble. Así que me... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno pues... Muchas gracias. Nos vemos en algún otro unboxing. Creo que este... Salió bien. Pero sobre todo... Pues me encuentro nervioso, ¿verdad? Por... Por esta chulada... Que seguramente... Llegará a sus manos muy pronto. Y que la puedan disfrutar tanto como ahora. La estoy disfrutando. Y esta... La verdad es que está súper... Súper cómoda. Y vamos a ver los niveles... De presión. Pero ya tan solo me gana... El tener este... Este display. Así que ya lo saben... Este Artista... 12-Pen Display. De segunda generación. Pronto. Pronto en sus manos. Mil gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Gracias amigos de Sector Comic Mx. Gracias. Gracias.